La Miguel Hidalgo produce de 3 al 4% el Producto Interno Bruto Nacional. La Organización de las Naciones Unidas sacó el índice de desarrollo humano. Estamos al par de Suiza, en el caso de Benito Juárez y en el caso de Miguel Hidalgo con Reino Unido. Aquí se concentra alrededor del 12% de la inversión de la ciudad. Lo que hemos nosotros establecido son ya políticas en conjunto con el gobierno de la ciudad que permitan que la inversión fluya, que permitan que este cambio de régimen no pare el dinamismo de la economía. No queremos tantos desarrollos cerrados o parados por X, Y o Z, sino queremos que se empiece a motivar. Debemos de nosotros los alcaldes cuidar la inversión y cuidar el empleo. Como método de mitigar las violencias y la delincuencia y la inseguridad. Y que se desarrolle la capital. Se tiene que hacer una comunicación única. Que no sea que la alcaldía mande a la Secretaría de Medio Ambiente, a la CEDUBI, al gobierno de la ciudad en general. Sino que tú puedas concentrar la dinámica del trámite. Y el reto es una combinación exacta entre el interés público y el interés privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!